... Esto nosotros compañeros lo queremos traer acá porque en realidad necesitamos potenciar esta unidad, necesitamos potenciar esta confederación, esta CETEP, para que justamente podamos tener la posibilidad de justamente ser trabajadores con los derechos que nos merecemos. Con estos compañeros también, digo, estamos llevando adelante esta toma que dije anteriormente, hemos ganado, digo, por medio de la organización y la solidaridad de muchos compañeros y compañeras de esta confederación, hemos ganado espacios importantes. En una mesa de conciliación, si se quiere, y negociación, hemos avanzado donde el club ya comienza a dejar parte de las tierras con escritura a los compañeros. Donde estos compañeros están hoy en la asamblea, la idea es avanzar en el tema de autogestión de vivienda, la idea es avanzar, de dignificar el trabajo con pescadores artesanales que no son reconocidos, digo, con generalmente un compañero que una semana o 15 días estando en las islas pescando y llega al pueblo, ¿no es cierto?, los grandes negocios que concentran el pescado para sus restaurantes que terminan pagando 20 pesos el kilo. Digo, estas cosas, compañeros, queremos que ustedes las sepan, porque por ahí de acá, de Buenos Aires, se ve por la televisión, la parte de Entre Ríos, la parte más linda, y no se ve la otra cara de la moneda que es la pobreza, y la pobreza, digamos, trabajando, compañeros, no es que suma una manga de parásitos sociales que no servimos para nada. Entonces, digo, en el tema de vivienda, compañeros, nosotros tenemos una experiencia desarrollada en la zona de Quilmes anteriormente con las cooperativas de trabajo, donde realmente el gobierno anterior toma, no es que realmente sale del gobierno, sale justamente como decía el compañero Pepino, de los compañeros, es piquetero, un programa de vivienda que era justamente de autogestión por un lado y la construcción de vivienda por medio de cooperativa. Creemos que esa experiencia quedó ahí media trunca, porque en realidad también queremos comenzar a ver y a discutir con los compañeros y compañeras un espacio que tenga que ver con la política de vivienda. Digo, no es una cosa fabricar vivienda, que tenga una política de vivienda. Que ahí comenzamos a hablar de otras cosas, compañeros. Ahí comenzamos a hablar con respecto al tema de hábitat, que tiene que ver el hábitat, no con lo decía la compañera, con respecto a la vivienda. Tenemos que ver con la política de tierra, compañeros. Digo, nosotros no podemos pensar sin discutir el tema de tierra, en vivienda. Digo, bien decía la compañera, que la tierra tanto urbana y rural está muy concentrada. En el tema urbano, compañeros, saben los negocios inmobiliarios que justamente, cuando hablé de Agustín Ramírez, perdimos justamente por negocios inmobiliarios a un compañero que realmente ha luchado por esta política de tierra. En el tema rural, lo mismo. Digo, está concentrada en los terratenientes entrerrianos, que realmente no son entrerrianos, son capitales extranjeros, y que justamente a los pequeños chacareros terminan, ¿no es cierto?, quedándose con las chacras. Entonces, digo, compañeros, me parece que en realidad tenemos una gran oportunidad que la crisis también nos permite juntarnos, más allá de los matices, poner distintos compañeros y compañeras, y comenzar a ver justamente este país que nos merecemos vivir, que signifique la vida nuestra, la de nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso creo, compañeros, que también tenemos que ponerle mucha fuerza a la ley de autogestión de vivienda, compañeros, porque es sumamente importante. Digo, debe haber más de 3 millones de familias en el pueblo argentino que no tienen acceso a eso. Y ahí tiene que ir pegado el tema de, digo, la autogestión, por un lado, que vamos a hablar de lo que decían las 3T, ahí estamos justamente, no hay que ser muy inteligentes, digo, autogestión nos permite a nosotros como trabajadores tener acuerdo, nosotros podemos entregar, tenemos muy buena relación con el sindicato de latillero, que también son trabajadores y que nos da la posibilidad de articular y acordar un programa juntos que tiene que ver con la autogestión y avanzar, digo, en esto, trabajo, techo, ¿no?, y lo que tiene que ver la tierra. Entonces creo, compañeros, que en realidad la experiencia de nosotros, la que hemos hecho mucha vivienda en Quirme, con nuestros compañeros y nuestras compañeras, nos ha dado una experiencia importante con respecto a un paso importante, que era dignificar el trabajo por un lado y por otro lado el tema de la vivienda. Pero nos queda la gran deuda, compañeros, la política de tierra, la política de hábitat, que tiene que ver con justamente mejorar la calidad en su conjunto, digo, no solamente la vivienda. Para esto, compañeros, digo, entonces, reafirmo que debiéramos nosotros con mucha fuerza plantearnos de tener la ley de autogestión nacional, que eso a nosotros también nos permite, allá en el patio trasero de la provincia de Entre Ríos, también nos permite tener una herramienta nacional, ya que también actualmente, compañeros, este gobernador que tenemos, la provincia, está muy ligado, compañeros, consustanciado con las políticas del señor presidente. Entonces, nosotros ahí estamos medio solitarios. Creo que con esto, digo, con esta ley, nosotros podemos impulsar de acá, y que realmente termine siendo, ¿no?, para todo el territorio nacional, a nosotros también nos da la posibilidad de tener una discusión totalmente distinta.